Bienvenidos una vez más al canal de Principia. Sin duda, Google Forms es una de las grandes aportaciones que nos ofrece Google Apps para realizar cuestionarios, aunque a veces se hace un poco tedioso tener que volver a escribir todas las preguntas, sobre todo si disponemos de otras muy similares en otro formulario que hayamos creado anteriormente. Una solución para poder aprovechar el trabajo ya realizado es el complemento que os mostramos a continuación. ¡Empezamos! El complemento al que hacíamos referencia se llama Foam Recycler. Para poder instalarlo hay que unirse previamente al grupo que lo ha desarrollado, aunque esto no supone ningún tipo de vínculo y es completamente gratuito. Os dejo el enlace tanto en la entrada del blog como en la descripción del vídeo. Accedemos al enlace anterior y nos unimos al grupo haciendo clic en el botón azul. Volvemos a hacer clic en unirse a este grupo y simplemente con esta acción ya pertenecemos al mismo y pasamos a una nueva página desde donde podremos copiar la dirección de descarga del complemento. La pegamos en la barra de direcciones del navegador. Enter. Pasamos a la zona de descarga de complementos de Google Forms. Clic en gratis y aceptamos las condiciones de uso con lo que comienza la instalación del complemento mostrándose mediante un bocadillo que el proceso se ha ejecutado correctamente. Se abre una nueva hoja de formulario y a partir de aquí podemos pasar a la ejecución del complemento. Barra de menús, complementos, form recycler, recycler form questions. Se abre una nueva ventana mostrándonos todos los formularios de que disponemos en nuestro Google Drive. Seleccionamos uno, por ejemplo, este de autoevaluación de matemáticas. Select. Con lo que se muestran todas las preguntas de las que consta dicho formulario. Podemos ir marcando aquellas que queremos que se incluyan en el nuevo. Una vez hemos terminado, hacemos clic en insertar preguntas escogidas y aparecerán incorporadas al nuevo formulario. Si queremos añadir más preguntas, podemos hacerlo, incluso desde otro formulario. Repetimos el proceso. Complementos, form recycler, recycler form questions. Volvemos a elegir otro formulario desde donde obtener otra batería de preguntas. Seleccionamos alguna y nuevamente la pregunta aparecerá incorporada al nuevo formulario adicionándose a las anteriores. Lógicamente, las preguntas son editables, así que podemos llevar a cabo cualquier modificación que sea necesaria. Como siempre que trabajamos con Google Apps, nuestro documento queda automáticamente guardado en Drive en mi unidad. Todo lo que os hemos comentado anteriormente nos proporciona la posibilidad de crear un formulario que nos sirva de base de datos en donde podremos ir almacenando todas las preguntas que vayamos haciendo y disponer de ellas siempre que nos haga falta. Y nada más por mi parte, espero que os sea de utilidad y lo pongáis en práctica. Nos vemos aquí, en el canal de Principia. Hasta pronto.